Ya crucé Corrientes y dejo atrás ese edificio enclavado en donde estaba el mítico Teatro Odeon en la esquina de Corrientes y Esmeralda. Sigo por Esmeralda, apenas 50 metros, y me encuentro con qué? Con un templo del teatro. A sólo 50 metros de Odeon. El Teatro Maipo. El Maipo. Esta maravilla cuyo propietario fue el talentosísimo escritor, guionista, director de cine y autor de letras de tango llamado Luis César Amador. Y aquí, aquí es donde brilló y fue gran estrella Sofía Bozán. La Negra Bozán, la que convocaba multitudes y arrancaba aplausos y risas de sus fanáticos que nunca dejaban de venir a verlo. El mítico Teatro Maipo, con el hermoso edificio contiguo. Y Esmeralda que sigue. Y Esmeralda que sigue. El Maipo funcionando, por supuesto, sí. Hace mucho, no hace mucho, estuve en esta parrilla. Ahora no está más, cerró. Maipo, el templo de la revista.